¿Qué es el pescado azul? Definitivamente el pescado azul, los pescados azules son fundamentales en la alimentación. A veces el público no les da la importancia que merecen. A veces se prefiere el pescado blanco porque es una cuestión visualmente más atractiva. Pero no se conocen los beneficios nutricionales del pescado azul. Esa carne un poco oscura, es rica en omega 3 y en una serie de nutrientes que son fundamentales, sobre todo para los niños y las personas adultas. Que pescados, por ejemplo, como el bonito y la anchoveta son muy buenos para la nutrición y deberían tener de mayor consumo del público. Cuando el pescado está más a la mano y es un nutriente poderoso, entonces tres veces por semana creo que sería lo ideal, lo correcto. Desde que era muy jovencito en mi casa, mi madre, antes del almuerzo, cuando llegábamos del colegio, nos ponía una fuente de pescado y era bonito. Y esto era para comenzar, no era el almuerzo. A veces era un guiso de bonito que lo consumíamos con pancito y a veces era bonito el ceviche, etc. Pero el bonito siempre me ha fascinado. Pero la anchoveta y el jurel también son extraordinarios y lo que es más importante son abundantes. No soy un gran cocinero, pero soy un buen comedor. Como mucho, entonces a mí me gustan los guisos de pescado, el pescado preparado en salsa salomacho y el ceviche, muy fundamental. Hay muchas otras maneras de preparar. El pescado puede reemplazar en muchísimas cosas al pollo. Una buena alimentación debe estar acompañada de un régimen de ejercicios, al menos 30 minutos al día. Yo me levanto temprano y hago ejercicios. Corro un poco, hago un poquito de pesas y entonces eso lo mantiene a uno en un buen estado físico. Las personas que tienen un sobrepeso están en riesgo de diabetes, están en riesgo de presión arterial y una serie de cosas. Entonces, acompañar la buena alimentación con el ejercicio es fundamental. Si un adulto mayor puede caminar por lo menos 300 pasos, ya está haciendo un ejercicio. Y eso se lo escuché decir a un médico que es experto en estas cosas. La actividad intelectual requiere energía. Y si es energía que proveen este tipo de pescados azules, si es energía que provee el omega 3, pues es sensacional. Entonces, siempre la recomendación es comer bien, hacer ejercicio. De lo contrario, y en los niños, es fundamental. Un niño de 0 a 6 años está creciendo su cerebro. Entonces, si en esa etapa no recibe la alimentación adecuada, pues perdemos generaciones a nivel intelectual. Yo como pescado.